Si, esto es para ti con mucho amor Estoy triste porque te fuiste Yeah, recuerdo que me dijiste Que te borré de mi mapa pero mami eso es difícil Y tu lo sabes, eres como mi computadora que para ingresar tu eres la clave Una carta para ti, si te dije que te amo jamás te mentí Dijiste que me fueras y que desaparecí Triste sigo por aquí, no tengo ganas de seguir Me enseñaste a vivir de nuevo, dijiste en el amor no existen juegos Y claro que te creo, de verdad te creo porque ahora yo lo veo Me enamoraste de repente, ahora quieres que te borre de mi mente Te quiero mi presente y mi futuro Mami por favor no ponga el corazón tan duro, inmaduro Y si Donald Trump me bota para México, uso nuevo muro Por ti me vuelvo un pez, así cruzo el océano para verte otra vez Como ves, también me aprendo todo al derecho y al revés Me gusta como me ves, extraño tu sonrisa que me diste alguna vez Te llegó el fin de mes, no te tengo en mis brazos Me destroza el corazón por tu rechazo Acaso no soy de tu agrado, porque por ti hago todo por tal de estar a tu lado Por ti me siento triste, te fuiste y no vas a volver Por ti me siento triste, te fuiste y no vas a volver Y recordarte por fuera, mi mundo era de colores Antes de que tú te fueras Ya no quiero salir para afuera, por más que yo quisiera Sin tu presencia todo desespera Cargo una foto en mi cartera Te pienso todo el año, no solo en primavera Te fuiste dejando que este corazón se muera Se muere, que nada lo reviva Sin ti no hay manera de que viva Mi cuerpo no respira, así que mira Si vuelves te estaré esperando Recuerda que este corazón por ti está suspirando Nada busco a cambio Tu amor estoy deseando Adiós, le estoy rogando Pero me imagino que no volverás Porque tu orgullo es eficaz Al menos espero que así es capaz Este servidor quiere amor y paz Ya no me torturas más Quiero que regreses dándonos una oportunidad más Además, las diferencias déjalas atrás Una persona se acepta como es Porque a ti nadie te va a cambiar, baby Por ti me siento triste Fuiste y no vas a volver Por ti me siento triste Fuiste y no vas a volver Si 9-1-1-1 Amén.